Se ha confirmado la opción de jugar entre Xbox y PS4, vamos con el video Si, como lo puse en el título y en la miniatura, Xbox y PS4 podrán jugar en un futuro muy cercano entre multiplataforma Ya saben que entre Xbox y PC no se puede, tampoco se puede entre PS4 y Xbox y así sucesivamente Si que entre Play y PC se puede, sin ningún problema como lo saben Pero Xbox es como que está un poco aislado, o sea Xbox no puede jugar ni con PC ni tampoco con PlayStation 4 Y hoy día por la mañana confirmaron de que en un futuro cercano ya se podrá ocupar el método de multiplataforma entre Xbox y Play 4 No se ha dicho como va a ser exactamente la forma de ocuparlo, pero ya se confirmó, por así decirlo De que en un futuro podrán jugar entre ambas plataformas, incluso entre Xbox y PC O sea que se podrá prácticamente hacer de todo junto con Xbox La verdad esta es una confirmación que estaba esperando hace mucho tiempo ya que mucha gente estaba intentando Encontrar la forma de jugar entre Xbox y PC o entre Xbox y Play más bien dicho Así que por lo menos Fortnite oficialmente ya confirmó de que en un futuro se implementará este formato Primero, ojo, primero va a implementarse el formato de jugar entre Xbox y PC porque ya saben que tienen un poco más de vínculos Pero en un futuro idealmente entre junio y julio ya se podrá jugar entre Xbox y PlayStation 4 Así que nada, la gente de Xbox que está viendo este video por fin ya les confirmaron, se podría decir así De que podrán jugar con PlayStation 4, con PC y prácticamente con todas las demás plataformas que posean el Fortnite También decirles de que no se esperen de que a cada dos semanas vayan a sacar esto No, la verdad no han dicho fecha todavía, dijeron que aproximadamente en junio o julio Pero todavía no se confirma nada oficialmente Simplemente se dijo de que en un futuro muy cercano ya se podrá jugar entre PlayStation 4, entre Xbox y entre PC sin ningún problema ¿Cómo será la forma? Todavía no se ha dicho nada, como les digo Simplemente se dijo de que la idea ya está presente y de que lo harán este 2018 Así que sin nada más que decir, espero les haya gustado este video, espero que dejen su like, su comentario Si son nuevos en el canal los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún video en directo Y dicho esto, nos vemos en la próxima, adiós